Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Hola, bienvenidos a País Interior, el programa del Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Esta semana el ministro del Interior, Guillermo Rivera, visitó Putumayo para entregar tres centros de integración ciudadana. Se cumplió en Bogotá un homenaje a las víctimas de la Unión Patriótica y se llevó a cabo el segundo encuentro internacional de articulación institucional para los derechos humanos. Damos un paso hacia la reconciliación y la consolidación de la paz con cada centro de integración ciudadana que se pone en marcha. Precisamente el ministro Guillermo Rivera viajó a Putumayo para entregar tres de ellos a la comunidad. También anunció que existen recursos en el Fondo de Seguridad y Convivencia para la construcción de un centro administrativo en el municipio de Santiago de ese departamento. 40.000 habitantes de los municipios de Colón, Segundo y San Francisco tienen desde ahora puntos de encuentro para los pobladores de todas las edades. El ministro del Interior, Guillermo Rivera Flores, les entregó centros de integración ciudadana que tuvieron una inversión de 2.138 millones de pesos. Tanto los centros de integración ciudadana como el nuevo centro administrativo municipal que se va a construir aquí donde está el actual, en gran medida es gracias a la paz, porque son recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y en el pasado, la inmensa mayoría de esos recursos tenían que invertirse en una mejor dotación, en un mejor equipamiento para la fuerza pública. Los centros de integración ciudadana son escenarios para la paz y el posconflicto, donde se llevan a cabo programas de convivencia social, deportivos, pedagógicos, recreativos y culturales. Una obra que igual va a beneficiar a los habitantes de los municipios cercanos, porque vamos a realizar eventos que integren a la juventud, a la niñez. Vamos a realizar eventos culturales, donde tendremos la presencia de muchas personas. Es por eso que el agradecimiento grande para el ministerio, por esos recursos. En el municipio de Santiago, también en Putumayo, el ministro anunció la construcción del Centro Administrativo Municipal CAM, en el que la cartera de gobierno invertirá 2.072 millones de pesos y el ente territorial 366 millones. Allí los habitantes podrán hacer los trámites que requieran en un solo lugar. Esa nueva infraestructura es para la comunidad, para que la comunidad sea atendida con dignidad, para que la construcción de ese nuevo Centro Administrativo Municipal incluya todas las normas que hoy se exigen en materia de igualdad, para que tenga un ascensor, para que tenga ramplas y los discapacitados puedan ingresar. Gracias por creer que en este territorio, en el que en algún momento de la vida se vivió el conflicto armado con la guerrilla de las FARC, hoy se llegue con obras de inversión social, como la que vamos a empezar hoy, el Centro Administrativo Municipal, el CAN. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la inversión en el departamento de Putumayo asciende a 22.347 millones de pesos. De estos, 21.700 han sido aportados por Mininterior. Solo en Centros de Integración Ciudadana, la inversión es de 17.500 millones de pesos. Ocho de los diez municipios de paz y reconciliación de este departamento ya cuentan con Centros de Integración Ciudadana. El Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial de Derechos Humanos realizaron el segundo Encuentro Nacional de Articulación Interinstitucional en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos, IDIH. La directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ivón González, y la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, realizaron el segundo Encuentro para la Articulación Interinstitucional que se da a partir de la Estrategia Nacional para las Garantías de los Derechos Humanos 2014-2034 y en la que se desarrollan actividades encaminadas al logro de una paz estable y duradera desde el gozo efectivo de los derechos. Todas las entidades tienen competencia en lo que significa el Sistema Nacional de Derechos Humanos. Por eso es la primera vez que en el marco del desarrollo de este sistema nos integramos todas las instituciones que hacemos parte de este Sistema Nacional de Derechos Humanos con el ánimo precisamente primero de articular institucionalmente en el orden nacional y tener una sola línea en materia de derechos humanos para llegar a los territorios. Porque el Sistema Nacional tiene que ser actualizado con los nuevos desafíos que incorpora el acuerdo de negociación con las FARC. La consejera Paula Gaviria expresó que garantizar los derechos es nuestra misión y deber como Estado. Somos todos responsables de la ejecución eficaz de la política de derechos humanos. Pero este ejercicio es bueno porque pone a hablar a todas las entidades. Entonces el resultado es como el fortalecimiento del sistema tanto a nivel nacional como el fortalecimiento en los territorios. Y nosotros creemos que la paz es con derechos humanos y que la estabilidad, la sostenibilidad, realmente la transformación que se requiere y se espera de la paz está dada por la realización de los derechos humanos. Así que esta política es tal vez la más importante para la implementación de los acuerdos. Es la que le va a dar proyección y sostenibilidad a lo que acordamos con las FARC. En el encuentro participaron las entidades nacionales que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y dependencias del Ministerio del Interior con competencia en el tema. Cada uno de nosotros es único. Gordos, flacos, altos, bajos, afros, indígenas, artistas, deportistas, músicos, católicos, judíos y todos los demás. Y todos somos iguales ante la ley. Viejos, jóvenes, adultos, lesbianas, costeños, llaneras, raizales, obreros, ejecutivas, campesinos y todos los demás merecemos el mismo trato y protección. Que respeten nuestras diferencias sin estigmatización, exclusión, restricción o preferencias y con iguales condiciones y oportunidades de acceso y garantía de nuestros derechos. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. El camino hacia la paz. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Este jueves 19 de octubre inició en Bogotá el Encuentro Nacional de Víctimas del Genocidio del Estado en contra del Partido de la Izquierda de la Unión Patriótica. La memoria de las víctimas sigue presente. Por esto se conmemora a los amigos y conformantes de la UP que creyeron en un proyecto político distinto. Jael Quiroga, directora de la organización Renacer, afirma que seguirán honrando a la gran familia de la Unión Patriótica. Recordamos que nosotros continuaremos en esta plaza cada año recordándolo y recordando a los compañeros. Visibilizar a las víctimas del terrorismo, exigir justicia, verdad, reparación integral y castigo para los responsables de los crímenes contra líderes populares son el objetivo de los asistentes a esta jornada. Guillermo Bueno, Euclidio Villamil y Marta Cecilia Ocampo, víctimas de la UP, le cuentan a País Interior la importancia y significado de este evento. Que por, digamos, por medio de estos acuerdos de paz podemos volver a las plazas públicas y a las calles a reclamar como víctimas la restauración de nuestro movimiento, el respeto y la reparación de víctimas. Una concentración muy importante del gran grupo, de la gran familia UP para recordar nuestros ausentes presentes y pues ojalá se repitiera más seguido. Y hoy nuevamente está vigente el proceso de la paz que luchó la Unión Patriótica en ese momento porque la guerrilla se desmovilizó y está hoy en los acuerdos de paz y está desmovilizada. Para los asistentes a este encuentro es un compromiso ético con Colombia esclarecer el caso de la UP, identificar qué fue lo que pasó y cuáles fueron las instituciones que fallaron. Todo esto para que no vuelva a ocurrir algo así en Colombia. Clic Interior Oscar Flores, Santiago Jacome, su mascota rescatada Abril, de la fundación de La Pata con los Peludos, viajaron a pie desde la capital de Nariño a Bogotá con el objetivo de pedir ayuda a las entidades del gobierno nacional para conseguir un terreno con el fin de construir un centro de bienestar animal llamado Villa Esperanza. Finalmente decidimos tomar esta iniciativa de viajar a la ciudad de Pasto a pie con mi Peludita Abril, que ya venía sobre mis hombros, 50 días de travesía para tocar el corazón del ministro de Medio Ambiente, del ministro del Interior, para que nos ayuden a gestionar ese terreno que tanto necesitamos en la ciudad de Pasto para fundar nuestro centro de bienestar animal Villa Esperanza. Este proyecto es privado, este proyecto lo vamos a administrar los pastuzos, a los que nos duele, la indiferencia, a los que nos duele el maltrato animal. La petición de Flores fue atendida por el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, quien ha incluido esta iniciativa dentro del programa Causas Ciudadanas y busca su financiación a través de la plataforma en línea Change.org, donde cualquiera puede donar para apoyar esta causa. Solo hay que entrar al sitio web y buscar la campaña Lograr un lote y crear Villa Esperanza, una esperanza de vida para los peluditos de la calle. Clic Interior Se cumplió en el archipiélago una nueva jornada del proceso de consulta previa del proyecto de Estatuto Raizal, que permitirá proteger los derechos y la pervivencia de este grupo étnico. La reunión estuvo acompañada por el director de Asuntos para Comunidades Negras del Ministerio del Interior, Luis Carlos Prilla, y el jefe de la oficina asesora jurídica, Bayron Valdivieso. Precisamente el ministro Guillermo Rivera expidió una circular para reconocer a los representantes del pueblo raizal como interlocutores válidos y legítimos para actuar en los espacios institucionales donde se lleva a cabo el proceso. Esto le da una formalidad al proceso, una formalidad jurídica, da un sustento legal en lo que tiene que ver con el desarrollo de todas las acciones y legítima esa representación que se tiene por parte del pueblo raizal, esa vocería que se tiene por parte de ellos. Así se da cumplimiento al mandato legal de reconocer, respetar y garantizar el derecho a la participación y la consulta previa del pueblo raizal. En la circular externa, el jefe de la cartera política exhortó a las autoridades locales para que activen los protocolos de participación y reconocimiento de los representantes. Llegamos al final de País Interior. En ocho días esperen en este espacio las noticias del Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Feliz semana para todos. Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Más información en nuestra página web www.mininterior.gov.co.